Necesito un carpintero y un doctor Se acerque una cantante y un actor Una escultora, también un pintor Un músico que empiece a interpretar El ritmo de nuestra canción Por eso vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo, ven, nada nos cuesta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo, ven, nada nos cuesta Vamos a salvar nuestro planeta Necesito un gran barco y un avión Una motora, también un camión Es necesario poder entender La prisa de nuestra misión Necesito que me ayudes a sembrar Un arbolito en tu comunidad Más la basura hoy a recoger Para los mares no contaminar Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo, ven, nada nos cuesta Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo, ven, nada nos cuesta Vamos a salvar nuestro planeta La capa de ozono se empezó a romper Ríos y lagos a desaparecer Los animales se van a morir Y nuestros niños no podrán crecer Por favor, los grandes, no peleen más Por favor, los grandes, no peleen más Que algún acuerdo se pueda llegar Tengan cuidado, dice el cartelón Con destruir la humanidad Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo, ven, nada nos cuesta Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo, ven, nada nos cuesta Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo, ven, nada nos cuesta Vamos a salvar nuestro planeta Tú conmigo, yo contigo, ven, nada nos cuesta Vamos a salvar nuestro planeta Vamos a salvarlo con amor Vamos a salvarlo con amor Vamos a salvarlo con amor Vamos a salvarlo con amor